Que había un rey llamado Azuelos, este rey hizo un banquete, aleluya, en medio del pueblo de Dios. Pero aún, él era uno, aún como que dice, no conocía a quien era Dios, a sus nombres. Pero dice la palabra de Dios, que este rey dañó una reina llamada Basti, amén. Y esta reina fue invitada al banquete del rey, todo lo que respira. Pero esta reina se negó de llegar ante el rey y venir al banquete. El rey quería presentar al hombre su gloria, su riqueza, su hermosura. Cuando viene, lo que él tenía, él lo quería enseñar al pueblo, a sus nombres. Pero hoy la tía dice, en esta mañana, que la reina se negó de ir al banquete del rey. Pero dice que cuando a un maestra hombres, se vio obligados, de ver que aún Mardoqueo no se humillaba. Pero Ama, Mardoqueo salvó la vida de que lo iban a matar. Pero aún vienes que lo iban a matar. Dice, el rey al Mardoqueo, Dio Ama, ¿qué puedo yo agradar? O sea, ¿qué puedo yo apagar a esa persona que salvó la vida al rey, hermanas? Todo lo que respira. ¿Alguna estudiaba esa pasada? A su nombre. ¿Sabe lo que le quiero decir a usted aquí? La persona que mata a tu enemigo es que te va a venir a servir un día mañana. Cuando tienes enemigo aquí, levanta la mano. Yo tengo enemigos. ¿Amén? Yo tengo enemigos. Pero que él no es tuyo, un día te va a servir. Cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey, aleluya, Señor Jesús. Cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey. Cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey. Cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey. Cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey. Cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey, cuando es corone Cristo el rey. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!